...material, como la cultura y la cultura, en los momentos de los primeros lugares de popularidad. En Sonador y otros estados de la República con sus demás. Noviembre de los 18, segunda producción discográfica una vez más. Noviembre de los 18, segunda producción discográfica una vez más. Noviembre de los autores de momento suficiente para llevarlos a la nominación y triunfo de la tercera banda revelación del año de premios banda maravillosa. En 2014. Noviembre de los 18, segunda producción discográfica una vez más. Noviembre de los 18, 05. En 2015. La banda londa de mi rancho cockvilleverbs. Alimentaba el camino que realitaría sus pasos. Al llegar 2019 y gracias a todos su arrastre y éxito, obtiene tres nominaciones de Reino, lo nuestro, canto del año regional mexicano. Mi viejo, mi viejo, mi viejo, el año regional mexicano, mejor canto de banda del año regional mexicano. Quiero cantar el comer y ahora que te vas, me vale perder. La banda no lona, rancho viejo, un aplauso, oralele. La gente, quince años de música, quince años de eventos, quince años de estar a la luz. Porque su empoder, su apoyo y su compañía nos han llevado a ser banda de la rancho viejo de Julio Arambo. Porque solo, gracias a ti, esto es posible. La banda no lona, rancho viejo, el año regional mexicano. Y con la novedad, de que ya llegó la banda rancho viejo. Y que se escuche un pinche grito, el año regional mexicano. Buenas tardes, buenas tardes. Bien machinos. Bien machinos. Con la novedad de que ya te olvidé y ya no me interesas Mi arte decente piel de mis arrecadones, las marcas tobrejas Y como a la vez si dejamos caer nuestro orgullo a pedazos Hay que reconocerlo nuestro museo Tuvimos todo un fracaso No voy a apostar a toda mi libertad a un amor inconcluso Y hoy voy a firmar mi libertad de mentira en tu vida, no en un río Me voy a colgar el café de soltero y ser reducido Tanto que más creerlo y espero que tú también hagas lo mismo Y de plano el amor se acabó entre tú y yo, te he luchado bastante Porque vino todo el problema es que tú jamás colaboraste Y ya no te quiero para ser sincero con la novedad Que anda suelto un amante Con la novedad que para mí al regar nunca ha sido mi fuerte Yo voy a intentar encontrar un lugar donde me sientas Y yo voy a intentar encontrar un lugar donde me sientas Porque vino todo el problema es que tú jamás colaboraste Y ya no te quiero para ser sincero con la novedad Y cuánso me gusta este reto, por eso seguido vengo a ver No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos Pero vamos a irnos, tranquilitos, tranquilitos Pero yo quisiera que los muchachos de la Rancho Viejo Saludaron a la raza con un grito mexicano cabrones Y ahora sigo a toda la raza que es de Rancho No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos No te gusta este reto, por eso se ha venido lejos Nadie no nos pudieron casar Es el maestro mirante No hay sin dirección No se quiera sin alentor No se quiera sin alentor No hay desgraciado soy Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Y después el ritmo y el sabor se recuerda El rechazo se vendrá ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La que quieres es bailar Que toque la rancho viejo Que toque la rancho viejo Que lo que le gusta a ellos Que lo que le gusta a ellas Que lo que le gusta a ellos 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 Me dirán que sí Con el charabaile Con mi ritmo El garrismo El cirongue Rocky De las ñacas ñacas ¡Vamos! que toca el Nacho Viejo, que toca la Nacho Viejo, que toca que le gusta a ellos, que toca que le gusta a ellas. Que no beban las caderas, que no beban las caderas, que entre más pegadizos y el tío más bonito. Te dicen abracios porque estás muy feo, se multiplican por cero, porque estamos chaparros, porque ya nadie es feo. Fíjate a esta canción, ya dirán que sí ya se cansaron seguimos con más música compadre que chulada que la gente esté bailando a pesar del frío, la gente quiere entrar en calor Ahora, ahora si, que bailando nos vamos a calentar Bailando, pero como? Pero con 5 Sexy y con 5 ¡Vete! ¡Ey! ¡Ey! Con los manos arriba, con los manos arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que chula la ría! ¡Ey! 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 ¡Fácil y conmigo! Y el de Huampuche ¡Sinaloa! ¡Efectiv��는 o Quero! ¡Olshare Antonio! ¡Gracias! 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 Y imprecia hasta el vacío Que andar valiendo mal Ya decía yo que era un niño El amor no existía en la pérdida del tiempo No sé que no me voy a trazar En la particularidad de Dios Como dice la gente Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo creí Pero no me voy a trazar No sé que te vas Me voy a perderte No sé que te vas Me voy a perderte Yo no escuché Andan con frío todavía Se piensan que tienen frío todavía ¿Ocupan quién los caliente muchachos o qué? Somos 17, ustedes saben ¿Dónde andan las mujeres solteras de esta tarde? Que chula es mujer Que chula es mujer La neta que he visto que hay mujeres muy hermosas esta tarde Y a mí, a mí en lo personal A usted Se me antoja llevarme a una hasta más adelante sin algo Pero les voy a decir una cosa Que chula es mujer No tiene dinero Soy pobre Pero calzo del 10 Y no necesariamente la bota Compare Las mujeres están solteras porque quieren Porque músicos Guapos Guapos Fieles Trabajadores No, es verdad No se ríen ni nada Con un chico de frío Y sin dinero Pero al cabo somos fieles ¿Qué es lo que importa si uno compare? Y sobre todo compare Somos detallistas Somos detallistas Nos gusta llevar serenata Nos gusta llevar rosas Y últimamente Esos detalles se han perdido un poquito compare La neta que sí Las mujeres de hoy en día Sinceramente Ya no se pueden enamorar con nada Si le regalan los chocolates Pero se avientan en la cara compare No, ahorita ya las mujeres se conforman nada más Con el iPhone 14 Con una troca bien mamalona Una casa, chichis, nalgas Imagínate, está cabrón La neta eso es cierto, eh Eso es cierto Sí, sí, la neta sí Y las mujeres, estoy viendo que son Más mujeres las que traen un bote en la mano Mira, qué chelada La neta los hombres ya no quisimos como antes Compañeros, nos dejan ¡Arriba las viejas cabronas! Últimamente yo he visto Cuando vamos a los bailes Cuando vamos a los nightclubs A tocar, a trabajar Vemos a todas las mujeres Vemos a todas las mujeres En la mesa espinándose una Botella Botella, tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No vas a hablar El una co steam Hoy va a станer un bote en la mesa En todas las mujeres A mis compañías bien affidados Aigo ya, ven y se muera, tienes que sufrir Pero yo no... Más fuerte, ven No seré sincero, Johnny Mejor Mejor no, 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 no Los pocos me saben mejor Así no, 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 no Pero ya no, 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 no Aunque no olvidemos Aunque no olvidaste Más en hoy nos sufrimos Y si me llaman con besos Aunque nunca van a pasar eso Aunque nunca van a pasar eso Ya me ponía molesto Porque siempre vuelvo a jodarlo Ahora te vuelvo a jodarlo No, 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 no Me siento triste y hasta amanecer A veces el borracho en las piernas se olvida, pero no se te dejan aquí He repartido querida, todas mis bravas marcadas en canción Te puse sana de herida, como quisiera volver a la piel Sentimental yo me como siempre, me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me he perseguido y hasta que escribí un CD ¿Qué es lo que te dejan aquí? Compare, esta es la canción favorita de las mujeres porque dice La frase o la excusa perfecta para ponerle los cuernos Dice, a veces borracho las penas se olvidan Y si se van a los antros y se besan con otro güey Nos dicen, andaba borracha, no me acuerdo Y si no me acuerdo es que no pasó, compare Pero eso es mentira, compare, porque nos hubieran dicho que querían un amor Pero un amor a lo ligero, chiquitita De las mujeres que les gusta tener que a uno Y a dos Y a tres O a diez, y a siete A dos, y a siete Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Tú quieres todo lo ligero Y es más ligero Que pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te he dicho mentiras Y si estoy más desesperado Porque me vienes con tontería Tú sabes bien que no te quiero Y nunca te he dicho lo que querías Y nunca te he dicho amor a lo ligero Y algo ligero Pronto se olvida Y nunca te he dicho amor a lo ligero Y si el destino nos castiga, me haces el recuerdo Te has rejazado, yo te quiero, pero hoy no puedo, novidita mía Te has rejazado, yo te quiero, porque no te has hecho lo que quería Hoy era más que tu amor no quiero, pero hoy no quiero, novidita mía Compadre, la neta, lo que menos se me toco ahorita es una cerveza helada Se me toco una calientita, pero mejor, mira, fíjate bien lo que te voy a traer Fíjate no Es una pinche botella de agua, chinguesumá A mi tengo una cerveza, chinguesumá, no pasa nada Compadre, es que les queremos decir la verdad, los hombres de la banda de Rancho Viejo, los muchachos Somos bien borrachos Borrachos, pero buenos muchachos, como dicen por ahí Y el día de ayer, la neta, nos pusimos un pedón Mira, ¿qué hubo le? Chumiqui Échale agua, chinguesumá, échalo pa'ca, échalo pa'ca Yo, o usted Los dos no los vamos a chingar Fierro Vamos a ver ¿Se dan cuenta? El que dijo que iba a tomar agua No le crean nada Es el dos borrachos de la banda Es el dos borrachos este Pues no pasa nada, güey A ver Échale, chinguesumá Ánimo Yo quiero ver a toda la casa con el botecito arriba Arriba, arriba Este frío, este frío no nos trae que piste a esta tacha Así que Y esta rosa Ah, ya te dieron una Que bueno, porque no te iba a dar, cabrón Mira, fíjate Me imaginé, güey Por eso me trajé Salud, salud, cabrón Ánimo ¿Dónde anda la raza que andan pisteando esta tarde? Quiero brindar con todos ustedes Aunque esté haciendo un chingo de frío Nos vamos a espinar el pinche bote Hasta cabarrón Y mientras nos lo tomemos Los muchachos de la banda rancho viejo Aviéntense la novia del pajarillo Para que la raza se bale Ánimo Fuera que andas haciendo por ese río Por ese río Señor, ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Mi pajarillo Mi pajarillo Yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena Morena linda Tendrás tu unido Novia del pajarillo Andaban los animales Tras de una polla Que les gustaba Venga, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia Del pajarito Ya estamos un poquito más centrados Quiero invitar a toda la gente que está aquí atrasito Nos acaban de informar Que pueden pasar aquí adelantito Pasen toda la raza aquí adelante con nosotros A sentirnos más juntitos, más calientitos Todos los de atrás, quiero que se vengan Acá adelante con nosotros Pásenle, pásenle, pásenle todo el mundo No pasa nada Ahorita que estén todos juntos Vamos a hacer un pinche de padre Que bueno, que bueno porque los vamos a tener más de cerquita Y la fiesta se va a poner más chingona Así que la fiesta está empezando Y nos vamos a sentir más aquí Y queremos mandar un saludo a toda la raza de Michoacán A toda la raza de Zacatecas A toda la raza de Jalisco De donde vas comparen Que hermosas son las mujeres de Jalisco De Chihuacán de Jalisco De Sinaloa De Sonora De donde vas comparen De donde vas comparen De donde vas comparen De donde vas comparen Esas son las caras Ahora seguimos con más música ¿Y sabe que le gustaba a mi novia comparen? ¿Qué le gustaba a mi novia? Le gustaba zapatearle arriba Y pichando a la banda racónico ¿Qué le hacen? ¿Qué le gustaba a mi novia comparen ¿Qué le gustaba a mi novia comparen? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.